¿Ahora sí? Para vencer o coronavirus, por favor, quédate en la casa. Entre todos vamos a ganar este virus, pero para eso necesitamos da tu colaboración, quédate en la casa. Deixemos que trabajemos que teñen que trabajar, pero nos quedemos en la casa. La vacuna contra el coronavirus eres tú, somos todos, quédate en la casa. Pecha de aportar el coronavirus y quédate en la casa. El sol lucirá de nuevo, volveremos a pasear, pero ahora quédate en la casa. Quédate en la casa, ayudemos a nuestros sanitarios. Ayúdanos a ayudarte, ayudemos a nuestra sanidad. ¡Quédate en la casa!